¡Cárgatelo! ¡No manches, que esta casi me da! ¡Ah, pinche no! ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! A ver... ¿Qué dice aquí? No, ilusory water... Ok... ¿Puedes hacer esto? Nada más quería asegurar. ¡Ay, ya! Vamos a aventarnos. La vida es un riesgo. Ok, lo entiendo. No, ok. No creo que llegué ahí. ¡Ay, ya! Sí, bueno. Todo bien, ¿no? Ok... Si, hay duela. No, no, no. Bájale, porque luego me empezaron a ir pegando. ¡Esto ha ido el palo! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Ahora sí se escucha. ¿Qué? ¿Lo conecté? A ver... A ver, alguien que me diga... ¿Está bien? ¡Jajaja! Sí. Ay, pero no sé cómo ponérmelo. Ajá, pero... Me lo había puesto según y no se escucha. A ver, por ejemplo, ahí. Bajito, pero sí. Ah, sí se oye. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Me voy a perder por cada uno de esos. jederos. Jaja. No, 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 no. Jajaja. Ja, jaja. Militante. Hijos. Jaja. Otra vez lo voy a intentar. ¿Qué suena? Esa es la de... Espera. Voy a que salga. Ahí. Un death set. Y está justo... Pasando el puente. ¿Dónde están los tres? Eso es gigantón. A ver a qué hora. Ya. Ya estoy frustrada. Ya. Gracias por ver el video.